En 1998 se dieron 21 inundaciones mayores, eso fue el récord para China y bueno pues fue todo un año, todos los 12 meses del 1998 21 inundaciones y bueno pues fue un año tremendo para ese país. 2020 después de un buen rato se da una situación similar en la que en este momento ya en China se reportan 21 inundaciones precisamente mayores, pero aquí la diferencia es la siguiente, todavía no se acaba el año, todavía siguen meses en los cuales esperan grandes tormentas y lluvias y bueno pues lo que se sabe es que ya esto es histórico, o sea que estamos ante un momento muy especial en ese sentido en cuanto a inundaciones. Si hemos visto y hemos comentado también pues que ha habido muchas tormentas atípicas, los famosos monzones pero de una forma un poco más drástica y el asunto ahora pues es que estas inundaciones podrían complicar cultivos, podrían complicar pues severamente según dicen las regiones sobre todo rurales en la zona sur de China donde podrían generarse problemas pues bueno ahora sí que pues muy imponentes, muy lamentables. Estaremos actualizándoles toda esta situación pero ya ahorita consideran que es bueno una serie, un año histórico en cuanto a inundaciones. Fíjense nada más pues lo que está pasando por allá. Vamos, hemos visto estos récords también en otros países, tanto en inundación como en calor y ahora también hasta en frío, ¿verdad? Se han reportado temperaturas muy heladas, ahorita les platicamos, les platicamos esos detalles también. Vamos pues a otro asunto.